La Diputación Provincial ha celebrado hoy un Pleno Extraordinario para repartir 7 millones de euros. Los ayuntamientos de la provincia recibirán a lo largo del mes de julio las cantidades asignadas dentro de los planes de fomento y colaboración con los municipios, cuyo importe total asciende a 3,8 millones de euros y de cooperación económica, por valor de 3,9 millones, que anualmente pone en marcha la Diputación de Córdoba. El Pleno Extraordinario también debatió la aprobación del Convenio de la Junta de Andalucía y la Diputación para la cofinanciación de los materiales del Programa de Fomento de Empleo Agrario, que suponen una inversión superior a los 9 millones de euros. La sesión, asimismo, decidió la convocatoria de subvenciones por parte de la institución provincial para financiar estos materiales. Que cuanto más corramos nosotros en aprobar este convenio de la forma más diligente posible, antes se puede firmar, en este caso, con la Junta de Andalucía. Lo que hemos hecho es aprovechar el mismo para poder aprobarse de forma rápida y, como es natural, que dentro de una semana, semana y pico, en el mismo momento que esté a disposición la Junta de Andalucía, tenemos ahí una fecha ya más o menos estimada, pues que se firme y al día siguiente se puedan ya comenzar aquellos proyectos que ya están aprobados. El otro día visteis que fue la mesa también correspondiente a la obra de Profea, que comiencen a realizar las actuaciones de los diferentes ayuntamientos, que, como he dicho, es fundamental para todo. Por otra parte, y después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara las nuevas medidas de ajuste, entre las que se encontraban la eliminación de la paga extra de Navidad para los funcionarios públicos, tanto los cargos públicos del Partido Popular como su personal de confianza en la Diputación, tenían claro que debían aplicarse la misma medida. Así lo han hecho y han donado las cantidades de sus pagas extra a obras benéficas. Decidió en aquel momento dedicar esa paga extraordinaria que no habían cobrado los funcionarios de la Diputación, por decisión, yo creo que bastante dolorosa por parte de un Gobierno que encontró las cuentas como la encontró, pues nosotros decidimos, todo el Gobierno, dedicar esa paga extraordinaria a Cáritas de Oseana de Córdoba, 1.300 euros en mi caso, y Fundación Cinco Caballeros, 500 euros.